Siempre que nos quedamos en un Airbnb, es una extensión de la Casa Perrijos. Lola y Balam lo saben muy bien. Y ahorita pues les vamos a enseñar un poco la propiedad donde nos quedamos. Vénganse. Donde nos quedamos en San Cristóbal de las Casas. Básicamente nos quedamos en dos lugares. Una en el centro. Vámonos a la calle. Y otra muy cerca de la Iglesia de Guadalajara. Aquí Lola... ¡Vámonos! Lola y Balam nos van a enseñar un poco la propiedad de la que nos quedamos en el centro antes de la salida. Algunas recomendaciones que les podemos dar para cuando viajen con sus peluditos y se alojen en un Airbnb. Pues es básicamente que respeten las normas de la casa. Y en esta solo permitían perros pequeños. Algo que es muy importante es que puedan llevar a los peluditos a hacer sus necesidades afuera de la casa. Para que no tengan inconvenientes. Y miren, tal cual llegó el correo. Como si estuviéramos en nuestra casa. Esto es increíble, ¿no? Miren, esta propiedad tiene varios cuartos. Tiene dos plantas. Esta es una pequeña cocina. Esta es una pequeña recámara. Con su televisión. Con absolutamente todo para que puedan estar cómodos en San Cristóbal. Aquí no nos quedamos, pero, pues está bonita, ¿no? También ustedes podrían quedarse por acá. En los comentarios les vamos a enseñar el baño. Vamos a ver el baño. Tiene también su baño equipado, limpio. ¿No? Completamente listo para usarse. Y, bueno, pues en esta ocasión, ya haciéramos Lola, Balamillo. Así que, solo ocupamos la planta de arriba, ¿verdad, Balam? Y sí. Ya nos vamos. Déjenme apagar la luz acá. En los comentarios les voy a dejar la liga por si quieren reservar este alojamiento. Para que puedan hacerlo. Vámonos, ahora sí. Vámonos, vámonos. Miren, en la parte de arriba hay también un consultorio. Pese a que hay más gente aquí haciendo cosas, por lo cual, pues no estarán solitos. Vámonos. Les platicaba entonces que nos encontramos justo en el centro de San Cristóbal. Vámonos. Vamos a dar una vueltecilla. Porque estas dos no han hecho pipí. Y lo primero que acostumbran a hacer por la mañana es relajarse un poquito antes de empezar a caminar. Hay buen café al lado. Buen café. Que lo pueden venir a comprar aquí en San Cristóbal. Y esta es básicamente la calle del alojamiento donde nos quedamos. Vamos haciendo una pausa porque Balam andaba haciendo pipí. Ahí van las dos. Van muy contentas. Esta es la hora del paseo matutino. Y antes de saber que a Lola, por ejemplo, no le gusta hacer del baño en el cemento o en las piedras. Necesita a fuerza pasto. Ya Balam se ha metido aquí a todos lados. Prácticamente es un perro de la comunidad. Todo mundo ya la conoce, la saluda. Se toman fotos con ella. Ya ven Balam siendo Balam. Bueno, ahí está. Apenas hemos caminado una calle. Y ya nos encontramos en uno de los andadores que conectan al centro. Al centro de San Cristóbal. De nuevo, me tuve que parar unos segunditos porque Balam está haciendo lo propio. Y es importante que siempre que sus peluditos hagan lo que tengan que hacer. Pues ustedes se encarguen de recoger. Así es que voy a hacer una pausa para recoger, muchachos. Bueno, les platicaba que de un lado del andador se encuentran restaurantes. Y bueno, allá al fondo está el centro de San Cristóbal. Ya se los enseñaré más tarde. La catedral. Y ahorita nos vamos hacia el Arco del Carmen. Que es el lugar donde Lola hace sus necesidades en el parquecito de allá. Que es el único lugar donde encontramos pasto. Y aquí continuamos caminando por uno de los andadores de San Cristóbal. Decía que hay varios restaurantes donde ustedes pueden venir y sentarse a comer algo con sus perros. Mientras disfrutan del buen clima. Que ahorita hace calor. Hace mucho calor. Pero han de saber que regularmente en esta época del año de San Cristóbal hace frío. Y mucho. Pero ahorita está cómodo. Bueno, ahorita estamos pasando por la Escuela de Derecho. Que es una de las escuelas más importantes para estudiar esta disciplina en el país. Se dice que de aquí han salido muchos magistrados que han estudiado en la Escuela de Derecho. Vamos a pasar. Y las personas son muy respetuosas de los semáforos. Y tienen una cultura increíble en cuanto al paso de vehículos. que primero debe de pasar uno, es decir, de un sentido, y después pasa el otro, en el otro sentido. Y eso es lo que ocurre por acá. Bueno. Esa es una de las ventajas de quedarse en un alojamiento de Airbnb en cualquier parte del mundo. Es que ustedes van a estar muy cerca de la acción y a costos realmente accesibles. Y eso está muy bien. Vean, por ejemplo, ese trenecito se llama El Coleto. Y ustedes pueden subir ahí con sus perros y dar un tour por toda la ciudad. Les van a ir platicando la historia. Está bueno. Cuesta 50 pesitos, es decir, poco, poco dinero. Realmente es poco lo que cuesta ese paseo. Y pues pueden conocer la historia de San Cristóbal de las Casas en unos minutos, mientras los pasean. Bueno, les platicaba que si se quedan en un alojamiento de Airbnb, pues van a poder estar cerca de la acción todo el tiempo. Bien conectados, en este caso en el centro, a un precio accesible. Y he de platicarles que ayer hicimos el experimento de ver si aún habían hoteles disponibles. Y la ocupación hotelera en San Cristóbal en este momento es ya del 95%. Entonces, pues sí, es conveniente poder quedarse en un alojamiento. Es más barato, estás como en tu casa. Y pues bueno, lo más importante es seguir las reglas del alojamiento. Pues ya vamos de regreso al alojamiento. Traemos dos tomas. La Lola Cam. Ahí está la Lola Cam. Y la Mario Cam. Que a ustedes les gusta mucho la Lola Cam. ¿Por qué? Pues es tal cual. El mundo desde la perspectiva de Lola. Que eso es parte de la esencia de perrijos. Bueno. Pues vamos de regreso al alojamiento. Mientras, pues les vamos dando algunas sugerencias. Para que sus estancias sean más cómodas. Donde quiera que vayan con sus peludos. Y es que, bueno, siempre debemos de cargar agua. Sobre todo si vamos a caminar mucho. Y estar pendientes de si sus perros quieren caminar o ya se cansaron. Lola de repente se cansa y dice, ya cárgame. Aquí no ha ocurrido. Porque ha tenido mucha energía. Pero en otros lugares sí se cansa. Sobre todo cuando hace mucho calor. Entonces, bueno. Llevarles agua. Llevar papel o bolsas suficientes. Para recoger sus desechos. ¿Por qué? Pues también se van a poner nerviosos. Y no pueden controlarse tanto. Otra idea que les podemos proponer. Es que viajen con su camita. Ellos viajan con su camita. Entonces, si eventualmente se quedarán solas un rato. En el alojamiento. Pues estarán como en su casa. ¿No? Porque hay sonidos nuevos. Hay olores nuevos. Pero pues si la camita ahí está. Entonces se sentirán muy cómodas. Y contentas. Como estas dos. También lleven sus juguetes. Para que se puedan entretener. En nuestro caso también viajamos con la cámara furbo. Porque si salimos. Podemos ver que están haciendo. Y si están cómodas. Si están contentas. Porque una de las razones de traer a tu perro de viaje. Pues es que todos la pasen bien. No nada más los humanos. Sino que los perros también estén cómodos. Y felices. Ok. Ya estamos regresando. Hacia el alojamiento. Donde nos hemos hospedado. En los primeros días. En la estancia. En San Cristóbal de las Casas. Les recomiendo comer acá. Nada más que no es dog friendly. Estos lugares. Hay boutiques también. Es de distintas cosas. Vean nada más que espectaculares orquídeas. Tienen por acá. Nos vamos a llevar una para Casa Perrijos. Estoy seguro. Mientras seguimos caminando. Las calles son muy angostas. Estas no necesariamente. Pero otras. Y son mucho muy angostas. Entonces. Es importante. Que caminen. Con precaución. Y bien pegados. A la banqueta. Para que eviten accidentes. Sobre todo con sus peluditos. Ahí está el carro de Perrijos. El carro gris. Ahí está el lugar donde nos estamos quedando. Justamente. ¿No? Tiene una buena localización al centro. Es muy tranquilo. Y pues bueno. Vamos a enseñárselos ahora. Lola y yo. Y Balanciana también. Seguro. Vámonos. Estas dos. Pues ya siempre están como en su casa. Ya llevan aquí un par de días. Y pues ya se sienten muy cómodas. Ya conocen todo. Los voy a soltar. Porque ya entramos. Y no hay nadie más que nosotros. Lola. Pásale. Enseñales la casa. Córrenle. Enseñales la casa. Ándale. Ya se conocen el camino. Vengan. Espérenme. Espérenme también. Déjenme cerrar la puerta. Ahora sí. Vamos para arriba. Vamos Lola. Enséñales. Enséñales la casa. Miren. Tiene acá abajo también una habitación. Que durante algunas horas se convirtió en el cuarto de juegos de Lola y de Balamo. Porque se venían aquí a jugar con su ranita. ¿Verdad? Se les necesitaba jugar con su rana aquí. Bueno. Pues bienvenidos a casa. Dice Lola. Vamos. Bienvenidos a casa. Este es el lugar donde nos hemos quedado. Miren ahí quedó una víctima de la batalla de noche. Por acá en la cocina acomodamos sus platos, su comida. Que el tonto de Mario siempre olvida traer comida suficiente. Pero esta vez no. Esta vez traje hasta comida de más. Para que pudieran ellas estar cómodas. Y sobre todo para que no les cambiemos la alimentación. Porque bueno. Pues en cualquier lugar venden alimento para perro. Pero la marca varía. Bueno. En esta habitación es donde guardamos los premios. Ustedes ya los conocen muy bien. A Lola y a Balamo les encantan sus premios. Lola se va a ir corriendo. Corren Lola. A comer su premio. Se quedó aquí. Siempre se va a la camita. Es que ya le ganaron la camita. Allá está la camita en el fondo. Vamos a entrar a ver la camita. Que la camita. Pues forma parte. De las cosas esenciales. Que traemos para viajar con ellas. Para que estén cómodas. Y pues bueno. Este es un recorrido justo. Este es un recorrido justo por la casa. Donde nos quedamos en el centro. En San Cristóbal de las Casas. Y en un momentito más. Les vamos a mostrar. Otra. Otro alojamiento. También para que tengan opciones. Y puedan ver. Pues distintas cosas. ¿No Lola? Dice si. Yo estoy comiendo. Déjame. No me grabes mientras como. Tonto. Bueno. Pues en un ratito. Les enseñamos. La otra casa. Humanos. Sean ustedes bienvenidos. A la que será. La Casa Perrijos. Por los próximos días. Aquí en San Cristóbal de las Casas. Chiapas. Aquí anda Lola. Balamo andando vueltas. Por acá abajo. Y traemos dos camaritas. Una. Que es la Mario Cam. Y otra. Que es la Lola Cam. Ven Balam. Vente Balam. Perdonen ustedes. Pero. Esto luego es un circo de varias pistas. Vamos a darles un recorrido. Por la que será nuestra casa. Aquí en San Cristóbal de las Casas. Bueno. Lola trae la Lola Cam. Mario trae la Mario Cam. Y. Vénganse. Vente Lola. Y Lola. Desde su perspectiva. Les va a enseñar. A la Casa Perrijos. Vénganse. Vente Lola Balam. Está bien bonito. El alojamiento. El alojamiento del Vian Viva. ¿Verdad? Si. Quieren consultarlo. Vamos a dar una vuelta primero por él. Por el lugar. Y si ustedes quieren consultar. Donde fue que nos. Hospedamos. Pues con mucho gusto. En los comentarios. Les dejamos la liga. Para que puedan reservar. Pues un lugar muy bonito. Muy tranquilo. Y sobre todo. A unas cuantas cuadras. De uno de los andadores principales. En San Cristóbal de las Casas. Vente Lola. Humanos. El lugar está muy espacioso. Para que Lola y Balam puedan. Pasear un ratito. Vente Balam. ¿Dónde andas? Ahí salió de las piedras. Quién sabe de dónde. Pero salió Balam. Vénganse. Vamos a enseñar la casa. Ahí les va. Les vamos a mostrar. El lugar. Que será. La Casa Perrijos. Está bien bonito. El espacio. Vamos a ver. La entrada. Chequen ustedes. La llavecita. Para abrir. Está increíble. Ahí está. Vámonos para adentro. Vénganse. Vean nada más. Qué chulada de lugar. Está muy acondicionado. Para que Lola y Balam. Puedan estar tranquilas. Y les voy a enseñar. Algunas de las amenidades. Que hay por acá. Para los humanos. Unos sombreritos. Para el sol. Que ha estado bueno. Ha estado bueno. Estos morrales. La verdad. Es que sí. Hacen la diferencia. Y un bastón. Que no sé. Que me quieran estar diciendo. Pero bueno. También hay un bastón. Adentro del refri. Lo básico. Agüita. Y mira papá. Una botella de vino. Para que Brenda y su servidor. Pues pasemos una. Una estancia agradable. Hay una buena variedad de tés. Azúcar. Algunos instrumentos. Para poder cocinar. Aunque he de confesarles. Que la cocina. En Chiapas. Es. Espectacularmente deliciosa. Bueno. Tiene también su cafetera. Que es algo muy importante. Para su servidor. Una batidora. Agua. Con suficiente agua. Y este detalle de las velas. Me parece. Una cosa excepcional. Bueno. Y hay. Parte de la decoración. Un par de. De cuadros. Bastante coquetos. Ahí está. La zona. De alimentación. De Lola. Y de Balam. ¿Verdad Lola? Lola está feliz. Con su camarita. Y Balam también. Bueno. Vean nada más ustedes. El extraordinario lugar. En el que pasaremos unos días. Brenda. Lola. Balam y yo. Tiene chimenea. Que yo ya me vi al ratito. En la noche. Que baje la temperatura. Encendiendo la chimenea. Una bonita orquídea. Que las orquídeas se dan muy bien por acá. Y siempre hemos tenido un problema. Porque queremos llevar orquídeas. Brenda y yo. Pero pues siempre viajamos en avión. Y ahora que venimos con Lola y Balam. Pues está buenísimo así ¿no? Al rato ya estaremos preparando la chimenea. Y ese molcajete. Que para los que nos visitan. O nos ven. De cualquier otra parte del mundo. Este molcajete sirve justamente. Pues para preparar salsas. Aquí ponen el chile. Ponen el jitomate. La cebolla. Todo lo que ustedes quieran. Y pueden hacer una salsa deliciosa. Regresamos con la Lola Cam. Lola está muy pendiente. Lola traes toda chueca a tu cámara. Hoy sí tu cámara. Y tú no son uno mismo. Es que les voy a confesar. Que le hice arreglos a la Lola Cam. Entonces seguramente. Las primeras imágenes estarán un poco chuecas. Miren. Viajamos también con nuestra Furbo. Para ver qué es lo que están haciendo Lola y Balam. Mientras nosotros salimos. Y poder hablar con ellas. Y por este pequeño orificio. Salen algunos de los premios. Que tenemos. Preparados para Lola y para Balam. Como ven está completamente cargado. Con unos premios ricos. Que les gustan a ellas. Y bueno. Pues aquí. Nos permite ver. Desde esta perspectiva. Qué es lo que andan haciendo Lola y Balam. Cuando nosotros no estamos. Por acá está la camita de Lola y Balam. Que es una camita muy grosa. ¿No? Pero la verdad. Es que decidimos no lavarla. Para que conservara los olores de casa. Y entonces. Si tuvieran que estar un ratito solas. Pues se sintieran como en casa. Yo estoy seguro. Que además se van a sentir mejor. ¿Verdad Balam Siana? Porque ven a más. Qué vista. Está bien bonita la vista. Desde la habitación. Vean ustedes la cama. Está muy a gusto. Y este es un detalle increíble. Que son los cinturones. Que utilizan las personas. De algunas comunidades. Acá en Chiapas. Esto es un cinturón. Y bueno. Pues ahorita lo ponen. Como un adorno en la cama. Y la verdad es que a mí me da miedo. Porque. No les voy a decir quién. Que ya se echó a correr por allá atrás. Que ustedes la conocen muy bien. Con el nombre de Balam Siana. Va a venir. A ser las veces de. La mordedora oficial. De este cinturón. ¿Verdad Lola? Dice Lola. Sí. No podemos confiar en ella. Nunca. Qué rico está el sol. Mami. Bueno. Vamos a mostrarles el baño. Para que también puedan ver. Un poco del lugar. Donde nos vamos a estar alojando. Que es un alojamiento. Insisto. Derby and be. Dog friendly. Hay muchos hoteles. En San Cristóbal de las Casas. Que son también dog friendly. Pero bueno. Pues ahorita. La ocupación hotelera. Está arriba del 95%. Y esto pues hace que ya sea imposible. Poder reservar una habitación de hotel. Pero. Yo sí me podría acostumbrar a esta vida. ¿Verdad Lola? A esta vida. En un Airbnb bonito. Y aquí es donde vive Balam. Estos días. De descanso. Y de vacaciones. Porque estamos de vacaciones. No hay nada que hacer. Llevamos un ratito. En la habitación. Descansando. Lola Balam y yo. Pero llega el momento. De salir. Para. Pues platicarles un poquito. De todo lo que hay que hacer. Por acá. En San Cristóbal de las Casas. Miren humanos. Hay varias cosas. Que les puedo recomendar. Que ustedes hagan. En cuanto a. Una reservación. Dentro de un Airbnb. Si van a llevar a sus peludos. Lo que les recomiendo. Es que entren en contacto. Inmediatamente. Con el anfitrión. Para que le pregunten. Cuáles son las políticas. Dog Friendly. Para que puedan. Recibir a sus peluditos. Dentro de los alojamientos. Hay algunos lugares. Por ejemplo. En este. En San Cristóbal de las Casas. Que no piden. Un dinero. O una aportación extra. Por mantener a los perros. Dentro de casa. O dentro de los alojamientos. Pero hay otros lugares. Donde sí piden. No sé. 100 pesos. 200 pesos. Y esto sobre todo. Como por gastos. De mantenimiento. Y muchas veces. Las personas. Pues no son muy cuidadosas. Al momento de asear. A sus peluditos. Adentro de un alojamiento. Entonces. Pues sí. Sí hace la diferencia. Que te cobren un poquito más. Para que puedan conservar. El lugar. Limpio. Para otro huésped. Otra cosa que les podemos. Recomendar. Además de contactar al anfitrión. Para que les den. Todas las sugerencias. De cómo. Reservar. En un alojamiento Dog Friendly. Es. Que también. Entren en contacto. Con algunos médicos. Veterinarios. Locales. Para que en caso de emergencia. Pues bueno. Ustedes puedan actuar. Y no pierdan tiempo. Buscando algún veterinario. Entonces siempre es útil. Tener el dato de un veterinario. Para que puedan contactarlo. En caso de emergencia. Yo honestamente. Prefiero quedarme en un alojamiento. Sobre todo de los Airbnb. Porque me siento más cómodo. No me siento realmente en casa. Me siento. Pues completamente. Tranquilo. ¿No? Ahorita por ejemplo. Estamos en un lugar. Que está más o menos. A unas tres cuadras. De uno de los. Andadores principales. De San Cristóbal de las Casas. Y la verdad. Es que el ruido. Pues si es un tema. Para el momento del descanso. Pero ya veremos en la noche. Que seguramente. Lola. Balán. Brenda y yo. Vamos a descansar. Muy tranquilos. Porque. Aquí cerquita. No hay absolutamente nada. Otra cosa que les puedo recomendar. Es que traigan suficiente comida. Porque yo soy. El ser humano. Más torpe del mundo. En cuestión de traerle. La comida a las perras. En otra ocasión. Traje. Pues. Comida insuficiente. Para ellas. Y la verdad. Es que tuve que cambiarles. La alimentación. Técnicamente. No pasa nada. Pueden sentirse. Un poco del estómago. Si les cambiamos. El alimento. Pero en este caso. Pues lo que están comiendo. Lola y Balán. Es lo que toda la vida comen. Que son estas croquetas. De Royal Canin. Para schnauzers. Que son las que les gustan. Y son las que tenemos ahorita. Al alcance para ellas. Junto con sus platos de viaje. Que son esos dos platos. Platos pequeñitos. Que caben muy bien en la maleta. Que no ocupan espacio. Y por ejemplo. Si viajas en avión. Pues la verdad. Es que el espacio. Y el peso. Hace la diferencia. ¿No? En esta ocasión. Pues viajamos en el auto. Por eso me pude traer. Incluso hasta el bote. De alimento. De Lola y de Balán. Para que. Pues tuvieran. Toda la comida. Suficiente. ¿Ok? Bueno. Otra cosa. Que es muy importante. Al momento de. Quedarte. En un alojamiento. De Airbnb. O incluso de un hotel. Es. Que debes de mantener. Todo el tiempo. Limpio a tu perro. ¿Ok? Si necesitas. Sacarlo en la mañana. Y tiene la rutina. De salir todas las mañanas. A un horario. Pues. Similar. Sácalo. A algún lugar. Donde pueda hacer sus necesidades. Para que no esté nervioso. Adentro del alojamiento. Porque por ejemplo. Yo como visitante. Si llego. A un lugar. Donde hay unos olores. Pues. A perro. La verdad es que no voy a estar tan cómodo. Por los aromas. Entonces. Si sé que mi perrito. Necesita salir. Hacer del baño. En un horario específico. Pues entonces lo voy a sacar. Voy a llevar las bolsas necesarias. Para recoger. O los papelitos. Para recoger. En este caso. Como estamos en un espacio ecológico. Lo que podemos sugerir. Es que ocupen un poco del papel de baño. Para recoger las heces. Y luego las llevan allá atrás. Al excusado. Y ahí las tiran. Y entonces le jalan. Y ¡fum! Todo se va. Y todos tranquilos. Pero bueno. Eso es importante. También. ¿Qué les puedo recomendar? Todas las preguntas. Que tengan para los anfitriones. En cuestión de la estancia de las mascotas. Háganselas. Y por favor. Acaten las reglas. Si les permiten solamente tener un perro. Eso es todo muchachos. En este caso. Si preguntamos. Si podíamos venir con las dos. Y nos dijeron. Sí. Adelante. Son bienvenidas. Insisto. No nos cobraron extra. Porque ellas pudieran quedarse con nosotros en el alojamiento. Y la verdad es que creo que la vamos a pasar muy, muy bien. ¿Sale? Entonces. Acuérdense. Revisen los filtros. Y hagan los filtros necesarios. Para que puedan llegar a alojamientos con mascota. Porque hay muchos lugares extraordinarios. Muy bonitos. Pero que no aceptan perros. ¿No? Entonces. Pues puedes llegar. Y te van a decir. No señor. No puede usted. Llevar perros. Bueno. Ahí están algunas sugerencias. De qué es lo que tienen que hacer. O qué pueden hacer. Para poder. Hospedarse. En un alojamiento de Airbnb con sus peludos. Insisto. Si traen la camita. Eso. Va a hacer la diferencia. O un trapito. Un trapito que huele a casa. Y que ahí se puedan recostar. Y que ahí puedan estar cómodos. Y que traigan un juguete. No sé. Dónde. Ah. El juguete de Lola y de Balam. Es su rana mugrosa. Que les encanta a las dos. Y está por ahí al fondo. Y es la rana con la que se diviertan. Y se la pasan bien cuando no estamos. Pero. Pues la verdad es que tratamos. Todo el tiempo de estar con ellas. Porque venimos de vacaciones. A estar juntos. No venimos de vacaciones a olvidar a los perros. Y es como de. Están en una extensión de mi casa. Y ahí se van a quedar guardadas. ¿No? Sino que procuramos llevarlas a todas partes. Y buscar lugares donde podamos comer. Estar con ellas. Hacer paseos con ellas. Evidentemente respetando a todas las personas. Que no les gustan los perros. Porque eso es importante. Bueno. Vamos a dar una vuelta. Por San Cristóbal de las Casas. Y aquí nos despedimos. De este video. En el cual les platicamos. Cómo es nuestro alojamiento. En este lugar. Y algunas sugerencias. Para poderse hospedar. En lugares de Airbnb. Con sus peluditos. Es de verdad muy cómodo. Se los recomiendo mucho. Si ustedes tienen dudas. Si tienen comentarios. Por favor aquí abajito. Déjenlos. Y con mucho gusto. Se los respondemos. Ahí les vamos a publicar. También las ligas. De los dos lugares. Donde nos alojamos. Por si les interesa venir acá. Pues la verdad es que está padre. También ayudar a las personas. Que están pues emprendiendo. Un negocio. Y sobre todo. Pues si los peluditos son bienvenidos. Perfecto. Va. Bueno. Si les gustó este video. Por favor. Compártanlo. Pónganle sus pulgares arriba. Y sigan viendo. Todos los contenidos. Que vamos a continuar publicando. Acerca de nuestra experiencia. Con Lola y Balam. En Chiapas. Específicamente. En San Cristóbal de las Casas. Humanos. Nos vemos. Adiós. Adiós.